Más de 15 toneladas de alimentos como verduras y hortalizas fueron comprados a los pequeños productores de la región por parte de la Gobernación de Norte de Santander. Productos como repollo, pimentón, yuca, cebollina y mazorca son algunas de las variedades que fueron adquiridas por el gobierno departamental con una doble función, ayudar a los labriegos y también a cientos de familias vulnerables. Continuamos en el departamento fortaleciendo las compras públicas para los pequeños productores del departamento. Hoy nos encontramos en el municipio de Ocaña comprándole directamente a los pequeños productores en sus fincas, en sus predios, comprándoles con precio justo y pensaríamos que es una gran posibilidad y una gran iniciativa que nuestro Gobernador, el doctor Silvano Serrano Guerrero, ha dado a los pequeños productores y que esto continuará haciendo una política pública en los próximos años y poder seguir emprendiendo este tipo de actividades para darle la mano a nuestros pequeños productores, a nuestros campesinos. Con esta iniciativa, la Gobernación promueve el consumo de productos propios del departamento y ofrece respuestas rápidas, oportunas y efectivas a la afectación económica y social de decenas de pequeños y medianos productores del campo. Hoy hemos comprado alrededor de 15 toneladas directamente a los pequeños productores, como lo decía, con precios justos. Hoy hemos comprado hortalizas en el municipio de Ocaña y estas hortalizas van a ser entregadas a las organizaciones, a las diócesis, a los bancos de alimento para que sean entregadas a la población vulnerable o a las poblaciones especiales en el municipio de Ocaña. Y es que las fuertes lluvias no solo están generando incomunicación vial y deslizamientos de tierra en los municipios de Norte de Santander. También los agricultores han dado a conocer las millonarias pérdidas económicas que registran por la inundación de sus tierras. Ahora sienten un pequeño alivio al poder vender las cosechas a un buen precio. Me compró la yuca que tenía y no había quien me comprara. Estaba bregando porque está muy lejos la vereda donde yo trabajo, que es en el Arau. Y no había paso para sacar la yuca. Entonces les agradezco a esta comunidad que me ayudaron a vender la yuca. No fue toda, pero me quedó todavía más. Pero entonces les agradezco porque siquiera ya uno vende el producto que tenga. Que no se pierda, porque yo tengo 11 años de estar trabajando aquí en verduras y se estaba perdiendo porque no había quien me ayudara para vender esta verdura. Y ahora le agradezco a la alcaldía los que me ayudaron para poder ir vendiendo la huerta aquí. Los labriegos de la región se mostraron satisfechos y agradecidos con esta iniciativa para mitigar la difícil situación vívida en los últimos días. Don Hermida Zarevalo es labriego del Corregimiento de Aguas Claras y le compraron dos toneladas de mazorca. Pues la ayuda muy buena, ojalá sigan, la gobernación siga promoviendo estos proyectos, estas ayudas al campesino porque está comprando directamente al campesino. Y pues lo están pagando un poquito más caro que lo que estamos vendiendo en el mercado. Entonces es una ayuda para el campesino porque estamos pasando por una situación muy tremenda. Los costos de los insumos que está todo muy caro y en el mercado pueden ver los productos muy baratos. Entonces lo están pagando más caro, pues ojalá sigan promoviendo, la gobernación siga en estos proyectos, en estas ayudas. Y lo importante es que es para regalárselo a la gente, a la gente vulnerable, a la gente pobre, a la gente que lo necesita, verdaderamente lo necesita. Entre tanto, el alcalde Samir Casadiego señaló que los productos agrícolas serán distribuidos en 1.500 kits alimentarios. Apoyar, impulsar y agradecer a la gobernación del departamento que le da la posibilidad a nuestros pequeños productores de comprarles los cultivos y así nosotros poder entregar esos productos a través de los presidentes de Junta de Acción Comunal, de los líderes comunales que existen en el municipio de Ocaña y puedan llegar a cada una de las comunidades. Muy importante porque estamos dinamizando la economía de nuestros productores y adicionalmente entregándole una ayuda gratuita en estos mercados que componen de verduras a la población más necesitada a través de los presidentes de Junta de Acción Comunal. Será a través de los líderes comunales que se seleccionarán las familias más vulnerables. Desde la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Ocaña se ve con buenos ojos esta estrategia, pues se impacta de manera positiva tanto a los labriegos como a las personas de escasos recursos. Pues realmente es de aplaudir porque los campesinos están sufriendo mucho y sin el campesino la ciudad se muere. Aplaudible desde el movimiento comunal la gestión que viene haciendo nuestro gobernador y también por gestión del alcalde municipal, el doctor Samir Casadiego. Han señalado desde la Gobernación de Norte de Santander que se van a continuar realizando recorridos en diversos municipios del departamento con el fin de continuar brindando la ayuda necesaria a los agricultores que se han visto seriamente afectados por el invierno y los precios de comercialización del mercado.